¿Te ha visitado últimamente en tu casa alguna lagartija? ¿O algún otro animal como la mariposa o el grillo? Hoy tengo mucho que contarte y es que tras esta presencia se esconde un gran mensaje espiritual. Muchas veces son mensajes de nuestros ancestros e incluso seres ya fallecidos. Hoy te voy a revelar toda esta información para que por fin comprendas la presencia de estos animales en tu hogar. Déjame de antemano decirte que son mensajes muy, muy positivos y que no te van a dejar para nada indiferente. Cada uno de estos animales tiene un propósito y una enseñanza totalmente distinta. Son animales que comúnmente se presentan en nuestros hogares sin esperarlo y a veces lo hacen de manera insistente. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Empecemos ya por la lagartija, el gecko. ¿Cómo lo llamas tú habitualmente en tu país? Aquí lo sabemos llamar lagartija en España. Ahora bien, sé que es un animal que tiene multitud de nombres diferentes. Pues permíteme decirte una cosa y es que este animal generalmente con lo que más se le asocia es con la regeneración, la transmutación, transformación y además también la protección. Si la lagartija aparece de repente en tu hogar es una clara señal de que estás en un momento de expansión y posiblemente también de crecimiento espiritual. Te indica que tu energía está en equilibrio y es el momento ideal para dar ese salto hacia todo aquello que te causaba un poco de miedo. Pueden ser metas, objetivos, sueños... Es el momento perfecto para dejar atrás todo aquello que no te aporta, no te beneficia, ni te ayuda a progresar, ni avanzar en todo lo que deseas y en todo aquello que el universo te está ofreciendo. Todo lo bueno, todo lo positivo. Muchas veces sentimos apego por personas, situaciones, lugares o incluso nuestro pasado. Y eso es un lastre que no nos permite para nada progresar ni lograr éxitos en nuestra vida. Entonces, la aparición de este animal también tiene un gran simbolismo sobre esto, sobre el hecho de dejar atrás nuestro pasado. Todo aquello que nos bloquea no nos permite seguir y continuar en nuestro camino. La lagartija está trayendo a tu vida una energía de renovación que ahora mismo es vital para tu progreso personal. Así que no la espantes. Si te encuentras con este animalito en tu casa, viene a visitarte, no se te ocurra espantarlo ni te asustes porque es una señal muy positiva que viene directa para ti. De hecho, su habilidad para desprender su cola, regenerar su cola, simboliza la importancia de soltar todo aquello que ya no nos sirve, que ya no funciona en nuestro presente. Y así poder seguir avanzando en nuestro camino personal y también espiritual. Por otro lado, también te diré, tengo mucha información que aportarte, también te diré que la lagartija cumple una función primordial y es la de controlar las plagas, lo cual tiene relación directa con la protección de nuestro hogar. Otro motivo de peso por el que no debemos espantarla ni asustarla, ella se encarga de proteger las energías de nuestro hogar. Si has recibido visitas negativas, desagradables o ha habido malos entendidos en el hogar, discusiones, mala energía en general, no te preocupes porque nos ayudará a transmutar toda esa mala vibra y rechazarla completamente de nuestro templo, que es nuestra casa. Estos animalitos tan sencillos traen consigo una energía espectacular, una energía sumamente protectora. Además también, el gecko ha sido considerado en diversas culturas como un animal que anuncia buena suerte y buena fortuna. Siéntete muy especial porque recuerda una cosa y es que los animales totem no se acercan a cualquier ser humano, solo se acercan cuando aquel ser humano emite una energía alineada con la conciencia, con la divinidad. ¿Qué significa todo esto? Pues que solo y únicamente los atraemos a través de nuestra energía, emitida a través de nuestros pensamientos y emociones. De esta manera, se aseguran de que estás mucho más receptivo a sus mensajes. Aquellos mensajes que vienen a transmitirnos y que muchas veces, ojo, muchas veces vienen de nuestros guías espirituales o incluso seres ya trascendidos, como lo hacen, por ejemplo, las mariposas. Ahora vamos a hablar de las mariposas, otro animal totem sumamente importante en nuestro camino espiritual. Estas traen consigo mensajes muy profundos y que muchas veces vienen de nuestros seres ya fallecidos. Pero antes de continuar, quiero que escribas en comentarios yo soy energía positiva, atraigo a mi vida todo lo bueno. Yo soy energía positiva, atraigo a mi vida todo lo bueno. Porque de esta manera vamos a reconocer juntos nuestra capacidad de influir en las energías que nos rodean y además crear la vida que deseamos y también que nos merecemos. En muchas culturas, ver una simple mariposa aparecer en nuestra casa es interpretado como un mensaje de que alguien importante está por regresar a nuestra vida. Puede ser un ser querido con el que ya hayamos perdido el contacto, una vieja amiga, un ex, puede ser cualquier persona que por algún motivo haya desaparecido durante un tiempo determinado en nuestra vida. También, sin olvidar, como te comentaba antes, traen mensajes de nuestros seres ya fallecidos o incluso de nuestros guías. Si encuentras una mariposa dentro de tu casa, algunos interpretan esto como una visita simbólica de un ser querido que ha cruzado el otro lado. Es como un recordatorio de que ese ser querido, aunque físicamente ya no forme parte de tu vida, sí lo hace espiritualmente. Te sigue acompañando y te sigue protegiendo en cada uno de tus procesos. No estás solo. Por ello, es muy común encontrarte con este animal justo en un momento en el que te sientas muy bajito de ánimo o incluso te sientas desprotegido. ¿Te ha ocurrido alguna vez? Déjamelo en comentarios. Y es que nuestros seres fallecidos siempre están presentes de alguna manera y siempre cuidan de nosotros. Por ello, es muy importante que siempre prestes atención en cómo te estás sintiendo o en qué estás pensando justo el instante antes de encontrarte con una mariposa. ¿Qué es lo que te preocupaba en esos momentos? ¿O en quién estabas pensando? Hay mucho mensaje tras ello. Además, la mariposa también puede ser nuestra guía en momentos de transición y cambio. Si estás pasando por un momento complicado, un momento delicado en tu vida, esta puede ser vista como una guía espiritual para ti. La presencia de una mariposa dentro de tu hogar es siempre un buen augurio, es un presagio de buena suerte y bendiciones que están por venir. Es un símbolo de transformación, buena fortuna y grandes bendiciones que están a punto de llegar a tu vida. También es una señal de que estás bien alineado con las energías positivas del universo y gracias a ello el universo te devuelve a modo respuesta a estos animalitos como mensajes muy sutiles de bienestar y prosperidad. Ahora déjame en comentarios si últimamente has presenciado a este animal y cómo se ha comportado. Déjamelo en comentarios, vamos a hacer una comunidad interactiva. Por cierto, si te está pareciendo interesante el vídeo no olvides suscribirte y darle me gusta. De esta manera me mantendrás motivada y tú no te perderás ningún vídeo. Recuerda que subo contenido todos los días, contenido espiritual que te puede servir de gran ayuda. Muchísimas gracias y ahora sí, sin olvidar los grillos, hablemos ahora de estos animalitos nocturnos y cantarines que se consideran mensajeros entre el mundo físico y el espiritual. Su canto se interpreta como un método de comunicación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Por lo que cuando escuchamos el canto de este animalito puede ser un claro recordatorio de que tenemos que estar sumamente atentos a los mensajes que llegan de planos mucho más elevados. Los grillos simbolizan persistencia y resiliencia y esto es debido a que tienen la capacidad de cantar en cualquier entorno, por muy difícil que sea la circunstancia. Son grandes supervivientes y además muy positivos porque no dejan de cantar. Son un claro recordatorio de que debemos mantenernos persistentes y muy muy tozudos a la hora de manifestar nuestras metas y objetivos sin distracciones. Ellos, fíjate que son animales que siguen cantando sin importar el tiempo, el lugar o la circunstancia. Y fíjate que curioso, ahora te voy a contar una anécdota mía personal que me ocurrió hace unos días atrás y es que me topé justamente con un grillito en la entrada principal de mi casa en un momento en el que yo estaba manteniendo ciertos pensamientos negativos sobre una situación mía personal. Y es que su simple presencia y canto me hicieron reflexionar mucho sobre el tema. Tanto me hicieron reflexionar que consiguieron cambiar mis pensamientos y elevarlos así sin esfuerzo que muchas veces nos cuesta mucho salir de ese bucle de negatividad. Bien, pues la presencia de ese animal me ayudó a elevar mis emociones y en consecuencia empezó a cambiar de manera positiva mi situación ese problema que yo estaba manteniendo en mi cabeza en modo bucle es una experiencia que no se puede explicar con palabras cuesta mucho hacerlo supongo que si te ha sucedido en alguna ocasión con algún animal tótem sabrás de lo que te estoy hablando o no. Déjame en comentarios qué experiencia has tenido tú ya sea con grillos con mariposas con lagartijas o cualquier otro animal hay muchísimos más por descubrir y que por supuesto cumplen su propósito espiritual son grandes mensajeros si queréis más adelante os haré una segunda parte solo me lo tenéis que pedir en comentarios y ahora si llegados a este punto te voy a revelar algo que no te va a dejar para nada indiferente esta información te va a gustar muchísimo en estos momentos estás pasando dificultades económicas o te sientes muy disgustado con tu negocio porque no evoluciona o te sientes muy frustrado en general con tu dinero no te preocupes porque si este animal aparece en tu vida es una clara señal de que se avecina una gran prosperidad y buena suerte en tu vida de hecho su canto anuncia la llegada de abundancia y prosperidad económica es un augurio positivo de que las buenas noticias financieras o mejoras en tu situación económica vienen ya de camino así que a partir de ahora cuando te visite un grillo una lagartija o una mariposa siéntete tremendamente afortunado porque no lo hacen con cualquiera son mensajes muy positivos que van directitos hacia ti así que reflexión a los bien acoge los bien reflexión a los y seguro que a partir de entonces verás con mucha mayor claridad todo aquello que hasta ahora te mantenía un poco preocupado ¿verdad que sí? espere todo corazón que esta información te haya gustado mucho que la valores si ha sido así no olvides compartir esta información con todo aquel que creas que lo pueda necesitar en estos momentos y por último te pediré que te suscribas y me dejes tu comentario mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti muchas gracias gracias gracias